Para mí, importante, quiero hacer un reconocimiento al maestro Crescensio Sarcedo Monroy, músico, flautista y compositor, que alguna vez, cuando yo era niño, me regaló una flauta de lata de las que él vendía. Yo pienso que eso fue algo fundamental en mi vida. Después reconocí que esa persona que estaba vendiendo discos y flautas en la décima vez frente a la emisora Nuevo Mundo, era el gran maestro y compositor Crescensio Sarcedo. Le agradezco de corazón ese gesto de generosidad. El otro profesor que tuve ya en mi época de bachiller fue maestro que miro era la admina, músico, contrabajista y docente, quien regularmente me obsequiaba boletas para acudir a los conciertos. A mis maestros, el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, Luis María Díaz, Alfredo Sarcedo, Guillermo Abadía Morales, Raúl Mujica Mesa, Elsa Gutiérrez Vargas, que es una de las organizaciones de mariachi que había generado allí en la playa y se ha realizado un trabajo. Pienso que debería respetarse el trabajo autónomo que cada institución, que cada organización ha venido adelantando. Las solicitudes, las propuestas mías que tengo para hacer sería lo de la renta básica para el sector de los artistas músicos, previa inscripción en un sistema de registro, acreditación de evidencias laborales de la actividad desarrollada, la caracterización y clasificación y sectorización de las diferentes expresiones de la música, de diferentes niveles, de diferentes géneros, de diferentes regionales, o sea, había que hacer un trabajo bien grande. El otro aspecto que quiero presentar es el de la seguridad social en la inclusión en el sistema laboral de una manera digna. Sistema laboral que tiene que desarrollarse con unas condiciones muy particulares para los músicos y que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de una ley, por lo menos. La inclusión entonces en el sistema laboral, en el sistema pensional y en el sistema de seguridad social a nivel de salud. Esta organización también podría enfocarse en la parte de la organización de economía solidaria, como funcionan las cooperativas multiactivas sin ánimo de lucro, como fuerza social, autogestionaria, autónoma, con responsabilidad social, solidaria, transparente, democrática y humanista, que al igual que como pasa con las cajas de compensación familiar, de alguna manera cubre servicios en vivienda, salud, en bienestar social, recreación, formación y educación para el trabajo. No la educación, pues formalizar la educación, porque como comentaban los colegas, la mayoría de nuestros colegas músicos a nivel general son empíricos. Han tenido una formación ya sobre la práctica, pero una gran mayoría no tienen cómo certificar y cómo demostrar evidencias de esa formación, de ese trabajo que han venido desarrollando. Entonces la idea sería que alguna institución apropie esa profesionalización de nuestros artistas que ya tienen una experiencia y obviamente no se van a poner a educarse, sino que hay de alguna manera que certificar ese conocimiento, esa experiencia y esa labor que han venido desarrollando. También se posibilitaría la parte del comercio y insumos laborales, aunque como estaba comentando el anterior colega, Gabriel.